Hola mis amigos, muy buenas tardes. ¿Alguna vez han comido hígado en cebollado? Pues miren, yo hoy voy a hacer eso, voy a utilizar dos cebollas y son tres pequeños bistecs de hígado que ya los lavé. Miren, yo los lavo con agua caliente para que se les quite todo lo rojo. Y bueno, la manera de hacerlos es que yo ahorita voy a trozar en cuadritos el hígado y bueno, la cebolla la vamos a rebanar. Empecemos, vamos a empezar. Les voy a mostrar cómo es que yo hago el hígado. Miren, el hígado solamente lo voy a trozar así en cuadros pequeños, ¿verdad? En cuadritos pequeños. De esta manera. De esta manera es como yo lo hago en cuadros pequeños para que así se cocine más, más, este, mejor. Y así lo trozo todo hasta terminar con los bistecs de hígado. Les digo, miren, tienen como unos tipos nervios. Que es un poquito difícil, este, darles hasta el fondo. Pero así, así de esta manera lo vamos a hacer aquí donde está pequeñito. Bueno, dejo esas puntitas de esa manera. Recuerden que este va a reducir su tamaño. Y me gusta, me gusta, me encanta el sabor que le da el hígado, ¿verdad? El hígado, recuerden que el hígado es un órgano, no es, este, muchas personas pensaron que es un lugar, es algo de sangre, ¿no? Este es solamente un órgano. Que bueno, es riquísimo, riquísimo en, en, en hierro, ¿verdad? Sobre todo las personas que, que tenemos bajo, bajo nivel de hierro. El hígado es muy, muy bueno para subir ese nivel, ese nivel de, este, de hierro que está, que está bajo. Y así es como lo hacemos, miren. Ahí ya lo tenemos listo. Listo, ya terminamos de hacer en trozos pequeños el hígado. Lo vamos a reservar para poder hacerlo. Vamos a retirar esto. Ok, entonces ahora sí lo vamos a reservar por aquí. Vamos a ponerlo en un lado. Y ahora sí vamos a pasar a rebanar nuestra cebolla. ¿Verdad? De antemano la cebolla. Bueno, recuerden que la cebolla tiene que quitarle la cáscara. ¿Cómo voy a rebanar? Solamente así, miren. En rodajas. Solamente vamos a hacer en rodajas. No es de lado para que vean. Solamente así, miren. Así es como vamos a hacer la cebolla. En rodajas solamente. No la vamos a picar. Va a ser así solamente. La partimos a la mitad. Y así es como le vamos a poner toda, toda la cebolla. Yo le voy a poner dos, dos cebollas. Es al gusto, ¿verdad? Yo la podría dejar con una sola. Pero bueno, a mí me encanta la cebolla. Entonces el sabor que le da. Está riquísima la cebolla. Riquísimo, riquísimo sabor. También algo que pueden hacer ustedes también. Bueno, es poder trozarla así en trozos más pequeños, ¿verdad? Varios cortes de cebolla. Algo que le pueden poner también a este guisado de hígado encebollado. Es que también le podrían poner chile. Es al gusto. Y miren, yo ahí me estoy disfrutando una rica agua de jamaica. Mientras estoy cocinando. Y bueno, vamos a ver. Vamos a hacer ahora el proceso de cómo vamos a hacer este hígado encebollado. Y en un sartén vamos a colocar aceite. Vamos a colocar un poco de aceite, ¿verdad? Para hacer el hígado. Y le vamos a prender para que el aceite se caliente. Vamos a ponerle a temperatura alta. Vean, solamente lo que necesitamos es ponerle al sartén un poco de grasa. Para que se cocine el hígado. Y ahorita en un rato vamos a ver. Ya que esté el aceite, le ponemos el hígado. Y bueno, en este momento ya el aceite está al punto, al punto deseado. Vamos a ponerle el hígado, ¿verdad? Porque ya está listo. Listo para ponerle todo el hígado. Y bueno, ahí le vamos a cocinar. De esta manera. Y bueno, esto, vean, tiene que estar el aceite bien, bien, bien caliente. Para que el hígado, en cuanto toque el sartén, bueno, empiece a ponerse en este tono. Y en este momento le ponemos la sal. Le colocamos la sal, ¿verdad? La sal al gusto. Y también algo que le vamos a colocar es un poco de pimienta. Eso va a hacer con lo que lo vamos a sazonar. Y ahí le vamos a ir dando la vuelta. Vean, el hígado empieza a agarrar un color diferente, ¿verdad? Así es como guisamos, como yo guiso el hígado, ¿verdad? El hígado para que quede bien, bien rico. Y como ven, hago trozos pequeños. Trozos pequeños para que así, de esa manera, bueno, el hígado se cocine más rápido. Para que ustedes vean como el hígado, ¿verdad? De donde está rojito, vamos a voltearlo para que se cocine. Para que se le salga todo ese jugo. Esa agua, ¿verdad? La agua con la que se absorbió al lavarlo. Toda esa agua se tiene que salir. Tiene que cocinarse bien, así, de esa manera. Bueno, amigos, miren, después de un hígado, cinco minutos ya el hígado cocinado, este es el preciso momento en que ahora sí vamos a ponerle toda, toda la cebolla, ¿verdad? Toda la cebolla que hicimos, todas las dos, las dos cebollas enteras, se las vamos a colocar. Colocamos la cebolla para que agarre ese rico sabor, ese rico sabor a cebolla. Y lo único es que a la cebolla le vamos a colocar una poquita de sal aquí arriba para que absorba ese rico sabor al hígado. Y así es como vamos a hacerlo. Ahora sí vamos a darle una pequeña vuelta para que la cebolla se vaya hacia el fondo y bueno, y el hígado se quede en la parte de arriba. Vamos a revolverlo de esta manera. Y ahora ya nada más, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, esperamos que la cebolla quede cocinada, que cambie un poco a cristalina, ¿verdad? Es lo que vamos a esperar. Y así es como a mí me encanta, miren, el hígado, el hígado encebollado. Es el hígado encebollado porque si se dan cuenta, es muchísima cebolla, mucha cebolla. Depende del gusto, ¿verdad? A mí me encanta, me encanta el sabor de la cebolla. Con el hígado, la textura también que queda riquísima. Esto es algo que a mí me gusta y como les digo, el hígado es muy nutritivo. Te sirve si tú estás baja en hierro, consume hígado. Es hígado de res, riquísimo. Y bueno, pues no, no te preocupes, no estás comiendo sangre, no es sangre, es un órgano. Y está riquísimo de esta manera. Es una de las maneras que a mí me encanta el hígado. El hígado me gusta más así frito que cocido, que hervido. Pero considero que hervido queda muy seco porque todo, todo queda en el, se va en el jugo. Queda como muy seco y de esta manera me encanta. Vean, así, ¿qué les parece? ¿Les gustó cómo queda? En este momento yo podría ya apagarle y dejarle así. Si te gusta la cebolla que quede crocante, que no quede aguada, este es el momento perfecto en que tú ya te puedes servir, en que ya podrías apagarle. Y yo así me gusta, me gusta que quede crocante. Entonces en este momento, vean, así es como queda. Vamos a acercar la cámara para que vean cómo quedó. Ya en este momento ya le puedo yo apagar. A mí me gusta, me gusta la cebolla así, que quede así, miren, crocante, que no esté tan aguada. Y bueno, queda riquísima. Además, la textura que vas a sentir al darle el mordisco, ya en este momento lo voy a apagar. Al darle la mordida combinada con el hígado, vas a sentir una explosión de sabores en tu boca. Y bueno, te invito a que hagas esta, esta pequeña receta fácil, fácil de hacer. Hígado, encebollado, con solamente los ingredientes cebolla, sal y el hígado. Si te gustó ponerle pimienta, le puedes poner pimienta. Y si te gusta picante, puedes rebanarle unos chiles ahí. Y también te va a quedar riquísimo. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado. Como siempre, su amiga Rosy trayéndoles pequeñas recetas fáciles de hacer en casa. Hasta pronto, mis amigos. Nos vemos en un siguiente video. Su amiga Rosy, desde mi cocina, tu cocina. Adiós.